Oír que me encuentro tan solo, lloro en silencio Llevo una pena en el alma que me quita la calma Ahora que en mí ya no vives, déjate en mí una herida Se me agolta en las pieles, mi sangre marchita ¿Por qué, por qué dejaste que tu amor me corroyera? Si ibas a dejarme solo, jugaste conmigo ¿Por qué, por qué la vida da golpes tan bajo? Llenando de pena y tortura el amor que se ha dado Da golpe tan bajo ¿Por qué la vida da golpes? ¿Por qué da golpes la vida? ¿Por qué da golpes tan bajo? Tú de mí te fuiste, y pa'l colmo me botaron de trabajo ¿Por qué está golpe tan bajo? No tuviste compasión, me dejaste abandonado ¿Por qué está golpe tan bajo? Ya que pedí protección y abrigo, y tú dejaste mi corazón herido La golpe tan bajo La golpe tan bajo La golpe tan bajo La golpe tan bajo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!